Bueno, hay varias preguntas para el señor Higuera. La que dijo Paco, la que quiere decir David Feiterson, la que vamos a decir en un momento, Roberto va a decir otra, Hugo, todos ellos, Pietra. Sí, lo devela. Nosotros estuvimos muy cerca hasta con una fórmula muy innovadora. Ves que me gusta todo ese tema para contrastar la oferta de la MLS. Total, no lo comentamos. No, y hay preguntas con Moreno. ¿Tú te ves cambiando Guadalajara por Roma? A los 27 años. No, no. Entonces, es que hoy el jugador. Sí, de acuerdo. Está tratado como persona y nosotros tenemos un tema, Matías, tu servidor y el clubes, ningún jugador que no quiera venir lo vamos a traer. Pero a Jonathan posiblemente sí. Sí, pero a lo mejor Jonathan no entraba dentro de nuestros intereses, pero también hay que respetar qué quiere el técnico y en qué posiciones. Tampoco no le hubiera gustado a Matías Almeida tener a Jonathan. No nos lo pidió, le pudieras preguntar, no nos lo pidió. No, no, yo te creo. No, pero... Había que hacer suplante en Portugal por venir a Chivas, yo creo que sí. Sí, pero no, dijiste Jonathan, ¿no? No, no, yo te digo el caso de la Jun, por ejemplo. Es cinco. Pero la Jun también tiene una complicación de americanista. Hoy te puedo decir que en un equipo importante y grande no puedes atraer a cualquiera. No, no puedes traer a la Jun. No puedes traer a la Jun. Hay muchas cosas que yo respeto. Americanista ninguno. Yo respeto a Matías y para Matías, en su estilo, la Jun no es un jugador. ¿Por qué lo vamos a traer? ¿Por justificar un puesto? José Luis. Claro que no. Ni siquiera lo tienes que mencionar. Es americanista. Huele a americanista. Correcto. Ayer alguien también decía en la mesa la semana pasada que Guillermo Ochoa... Tampoco, por Dios. No, la Jun es americanista y él se ha declarado americanista. ¿Cómo va a jugar con ustedes? A ver, mira, los americanistas de esencia tienen una formación diferente. Ya has visto a Peláez. Hay formaciones diferentes. Tienen otra forma y en Chivas tenemos otra formación. Matías quiere trabajar de otra forma. Es muy difícil traer un jugador americanista, de estirpe americanista. Ni Oribe, que aquí mencionaban sí. Ya no hables más de América. Ya no hables más. ¿A quién quiere Matías? ¿A quién quiere Matías ahora? No. No sabemos. Es Matías. Sí sabes, José Luis. No, pero no venimos a platicar de quiénes deben de venir. ¿Eso es un tema complicado? Pues, ¿por qué no? Porque sería absurdo. Los van a encarecer. Los van a encarecer. José Luis. Yo creo que ustedes tienen una lista bien interesante. Pueden especular. Ya me recomendó, Paco. Porque luego me dices que especulo, por eso te lo pregunto. No, pero sí, puedes especular. Ya me dijo Paco que convendría a veces salir a dar explicaciones. Yo creo que la afición quiere triunfos. Con canteranos y sin canteranos. Si nosotros probamos que el modelo volvemos a hacerlo sustentable con uno que otro refuerzo, y ganamos y competimos. ¿Aquino, Dam, no les interesa? Aquino no quiso venir, lo he dicho muchas veces y es también respetable que él... ¿No quiso ir a Guadalajara? No, no quiso ir. ¿Dam, les gustaría? Es un jugador con muy buenas características. Yo creo que a Matías... Almeida le gustaría, por supuesto. Yo creo que sí. Un central fijo, fuerte. Yo también creo. Un cup de lugares al Sido. ¿Les gustaría? Yo creo que sí. Yo no he platicado eso con Matías, pero... Ahora, José Luis, hablamos de los jugadores. Hablamos de los jugadores y en algún momento Matías Almeida pareció ser intocable. Porque llegó a una situación muy complicada, le cambió la cara a las chivas, lo hizo campeón de Copa, lo hizo campeón de Liga. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Y en el mismo año. Pero hoy, Matías Almeida tiene una gran responsabilidad desde mi punto de vista, porque quizás hasta la fecha tres o cuatro, por no tener jugadores, no tener su plantel completo, por lesiones, por falta de preparación, por los que se fueron a la Copa, por lo que tú quieras, se justifica. Pero a partir de ahí, a la fecha, yo sí creo que como técnico sí tienes que corregir, tienes que modificar, puedes hacer que tu equipo juegue mejor y que consiga resultados. Y Matías Almeida no lo hizo. Si arrancas mal las primeras cinco o seis fechas, se acabó el torneo para ti. No, 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 pero yo le quiero preguntar a José Luis, ¿cuál es la responsabilidad de Matías Almeida en el fracaso de Chivas? Ni más para el Guadalajara. Todos tenemos responsabilidad, todos, hasta el fisio, el quinesiólogo, todo el mundo tiene una responsabilidad. Evidentemente Matías, la del resultado en cancha es de él y creo que la ha reconocido ya varias veces ha salido a asumirlo. Como cuando se recuerda, nos eliminaron dos veces en cuartos de final, dijo las liguillas las voy a jugar diferente. Es un tipo que aprende, esto dejó una enseñanza y no solamente a nosotros, a los jugadores, yo creo que van a salir jugadores después de esta, con un gran aprendizaje, nosotros también. ¿Van a salir de Guadalajara o van a aprender? No, salir de esta situación, algunos se quedarán, otros se irán, la vida de un jugador puede ser en cualquier club y nosotros mismos no nos puede volver a pasar esto. La verdad es que no podemos volver a estar en los últimos lugares con el plantel que tenemos, es una vergüenza que tengamos, yo diría, 24 o 25 jugadores. Con la responsabilidad social que tienen, claro. Sí, claro, pero más allá. Con la historia. Tú hablaste de los egos el otro día. No, hombre, todos nos fuimos. Hay terapias para los egos, la van a tomar, yo creo que también, no incluido. Yo lo he dicho, los egos se contagian y cada quien lo puede tomar diferente, lo que sí te puedo decir es que no ha habido soberbia. O también por ser campeón de Liga y Copa. Yo no lo pondría así. Yo creo que es, como lo mencionan, tal vez menospreciamos situaciones y eso es ego, decir estamos para esto, no se preocupen, la Copa Oro no nos va a afectar, el jugador que no quiera venir no buscamos a algunos más para generar competencia. Yo creo que el ego que participamos fue no exigirnos más y no menospreciar. Roberto, ¿tú qué opinas? Yo creo que se pueden traer a medio mundo en cuanto a futbolistas y va a servir de muy poco, si los que llegan no entienden a qué institución llegan y si esta institución no está mejor estructurada. A mí lo de Pulido no me parece para nada intrascendente, no me parece un caso aislado porque se añade a una pésima temporada. Y si supimos que Pulido se estampó en la madrugada, quiere decir que muchos otros jugadores han regresado en la madrugada a su casa, lo que es que no tuvieron la mala suerte de tener un choque, un incidente automovilístico. Que hace que nos enteremos de cómo vivieron estas chivas su campeonato, porque en la cancha fue muy obvio y tiene que ver con falta de cultura deportiva, por supuesto. Hay que mejorar muchísimo en ese nivel de profesionalismo, de cultura deportiva, de entender que tu prestigio lo defiendes en cada partido de cada torneo. Yo no creo que necesites reglamentos europeos para eso. Cualquiera puede elaborar un reglamento elemental siempre y cuando se cumpla. Un futbolista debe saber lo que tiene que hacer dentro y fuera de la cancha. Por eso no veo lo de Pulido como un caso aislado. No es aislado tampoco que Orbelín Pineda, de tener un gran torneo, después haya tenido un torneo desastroso. Y casi en cada uno de los jugadores puedes ver una baja ostensible de juego. Quizá rescato a Cota y rescato maravilloso a su trayectoria a Salcido, que viene en declive inevitablemente, pero da muestra de ese profesionalismo que los demás no tienen. Mientras eso no lo mejores y mientras no se sepa ni siquiera en Chivas, ¿quién es el encargado de hablar ahorita con Pulido? ¿Tú o Matías Almeida? ¿Tú estás asumiendo que no se sabe? No, ¿dónde está la institución? Fíjate que el reglamento dice que no pasa nada. Pero no sabes quién habló con Pulido. Porque no venías comados o no venías manejando. Eso tú lo estás concluyendo. Bueno, dime, ¿lo decides tú o lo decide Almeida? ¿Qué? Si Pulido cometió un acto de indisciplina que debe ser castigado o no. Los dos. Los dos. Hablamos como un equipo que somos y aplicamos. ¿Quién le dio seguimiento a esos jugadores cuando inicia el torneo y ven que hay una baja de juego? Porque yo veo a Matías Almeida igual como técnico. Sí veo a jugadores que no asumieron la responsabilidad como Chivas y como campeones. Roberto, es evidente que los jugadores son altamente responsables de los resultados para ganar y para perder. Y después el director técnico tiene su responsabilidad. Es claro y nosotros no dejamos de lado que los jugadores tienen una baja de juego entre egos, distracciones. ¿Pero por qué los egos? Si fueron campeones. Híjole, José Ramón, en esta misma mesa he visto algunos jugadores que ya no son jugadores que tenemos egos. Todos tenemos egos. Es muy complicado el ego. Es parte intrínseca del ser humano. Sí, por eso. Pero en el futbolista se potencia más. Pero no nomás en el futbolista, hemos visto gente que no juega en la cancha, que está en el fútbol y se vuelve loco. Y me puedo sumar a eso también. Sí, sí, sí. ¿Te sumas a eso? Es bien difícil, José Ramón. Cada uno en sus niveles y con sus errores. Pero por supuesto que el ego es complicadísimo con los logros. Y en el fútbol, si no tienes quien te ubique, yo sí creo que entre cuna, familia que te ubiquen, es muy complejo porque llegas y así lo hagas mal, te levantan y te ponen como Dios cuando te dan dos, tres cachetadas. Bueno, entonces, entonces algo, a ver, entonces José Luis, algo falló ahí, algo falló. Eres un tipo con... Algo realmente falló para poner... Tengo que trabajar. Trabajas. Trabajas. José Ramón. A ver, José. A ver, hay que volver a las bases de, como dices tú, profundamente que hicimos mal, que falta de exigencia al jugador. Vamos a dejar de lado los apapachos. Pero se tardaron, se tardaron en hacerlo. Por ego, por distracción, por relajamiento, pero ¿sabes qué es lo que está...? Pero siendo campeones... Llevamos cuatro torneos mejorando dramáticamente a... Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, llegas a un pico y es normal hacer un valle y volver a subir. Pero no un bajón, José Luis. Pero es un torneo. No, no, pero no puedes tener un bajón como estos, José Luis. No puedes tener un bajón como esto. ¿Estás haciendo un... Se lo puede permitir cualquier equipo. Un gran equipo. Menos chivas. Estamos trabajando, damos la cara. Si vas, ¿es grande o no es grande? Tú hablas... El más grande. El más grande. El más grande. Tú hablas de los egos, perdóname. Tú hablas de los egos que se permiten... Ahí es... No, se equivocamos, llegaron egos. Se equivocaron y feo. Yo te digo porque con Hugo se ha hablado mucho que el ego, etcétera, etcétera, el señor fue bicampeón. A lo mejor te puede decir algo, cómo se hace para ser campeón una vez y volver a... No, no, deja mi campeón. Fue pentapichiche. Como técnico. No, espérame, como todo, como todo. Todos sufrimos de egos, es complicado. Ego, seas quien seas. Si hablaste de ego, vamos a ver. Es complicado, Hugo. No se tienda, no se compra en la tienda de la esquina. Entonces, se copia, se pega todo menos lo guapo. Y el ego lo puede tener mucha gente, pero una cosa es el profesionalismo y otra cosa es el cumplir año tras año. Entonces, cuando se cumple año tras año, tú puedes presumir de ser algo, pero si tú ganas uno y te da una campeonitis y el ego resulta que el dueño del equipo y que ahora también el segundo de mando también habla de ego y es que resulta que todo eso es lo que dice la cabeza, todo se irradia a los jugadores. ¿Tú crees que ellos no están conscientes, Hugo? Los líderes tienen mucho ego. Y el ego tiene muchas connotaciones, Hugo. Y el ego tiene muchas connotaciones, Hugo. Y viene a todos los jugadores. Porque me siento orgulloso de todo lo que tienes. Pero el ego no todo es malo. Tienes mucho ego. Pero no todo es malo. Pero no otros presumen de cosas que no consiguen. Hugo, el ego no todo es negativo. El ego es un gran motor para conseguir situaciones. ¿Tú tienes mucho ego? El ego mal, mal, mal. ¿Reconoces que tienes mucho ego? Yo me siento orgulloso de lo que soy. Pero de tener mucho ego. No, no, yo soy egoísta en cosas que tengo que decir. Bueno, a la mejor te ayudó en tu carrera, ¿no? Y así debe de ser. Todo el ser humano lo tiene. Todos somos egoístas. Pero te distrae muchas veces, Hugo. Pero te distrae muchas veces el ego. Pero aquí somos un grupo. En el futbolista son 22 jugadores en la cancha. Y los 22 tienen ego. Vamos a ver si Pizarro tiene ego de la Chofis. No, ahí son envidios. O si la Chofis tiene su envidia de Jota. Bueno, yo digo egos. La gente pierde el piso, pierde foco. Se deja de comprometer. Hay gente como Cristiano Ronaldo que tiene un ego de... Pero sigue siendo profesional. Entonces existen también casos. Es que no, no, no. Todos los días sale a buscar el premio. Es que sí que todo es malo. Yo lo que sí te vengo a decir en una fórmula que encontramos... Pero es un tipo de ego. Es excepcional en la cancha. O no director deportivo, algo. Fallamos todos, los treinta y tantos que trabajamos. Pero no les da vergüenza. Claro que sí. Pero, José Luis, una pregunta. Venimos a dar la cara. José Luis, una pregunta. Porque Roberto Gómez Junco establecía algo puntualmente con respecto a la estructura del equipo. Algo falló en esta cuestión que ustedes no pudieron controlar o que se les fue de las manos. Si ustedes sentían que... Y ustedes conocen bien al futbolista mexicano. No lo conocen de ayer. A lo mejor si el futbolista mexicano alcanzó cierto nivel y no puede mantenerlo, no tiene regularidad, había que trabajar en eso. Hubo muchos errores. ¿Y dónde están los errores, José Luis? Porque Chivas no puede darse el lujo de tener una temporada como esta. ¿Estás de acuerdo conmigo? No puede darse el lujo de que vuelva a ocurrir. Al cien por ciento. Por eso no te voy a decir que lo vamos a... Se demuestra. Nosotros ya sabemos lo que se hace mal, lo que se está haciendo mal. Es un gran aprendizaje porque... Mira, esto es causa y efecto. Hay mucha gente que trabaja con prueba y error. A mí me gusta trabajar con causa y efecto. ¿Sí? Causa y efecto. Hoy tenemos las causas y tenemos que trabajarlas. Prueba y error es a ver, muévele, a ver qué pasa. Causa y efecto. Tenemos causas... Es parecido, es parecido. No, no, la metodología cambia. Un poco más profundo la causa y el efecto. No, no, pero sí cambia. Créeme, pero no es igual. Si tú tienes las causas, con esas causas haces cambios y tienes una metodología. Si es prueba y error es, cámbiale, ponle y a ver cómo va saliendo y le vamos midiendo. No, prueba es la causa. Pero bajas tú. Error es el efecto. Sí, pero cuando conoces la causa, bajas la probabilidad de volverte equivocada. Dime la causa de alguien que te dijo de Orbelín Pineda. Gran jugador de fútbol, de selección nacional. Analiza quién es Orbelín. Es que otra vez, no hay que ser tan dramático. Yo no voy a hablar de una persona... Bueno, tenemos que hablar de un jugador de tres o de cuatro. Escogiste uno de los jugadores que vienen de una formación familiar mucho, muy compleja. Bueno, si ustedes saben la historia de Orbelín Pineda, ¿se la saben? Es una persona que viene de guerrero, no quiero decir pobreza extrema, pero es una situación muy complicada, en un estado muy complicado. Desde que llegó a Guadalajara, es más, es tan natural, tan esencial, tan buen chico, que no se contaminó tan rápido. Porque es auténtico, porque es... No le da... Hoy ya sí, después de un año, Orbelín, selección... ¿Pero eso qué tiene que ver con su rendimiento futbolístico? Por supuesto que se tiene que bajar, por Dios. Es que... No sé, ahí sí no nos pongamos como... Tontos, ¿no? Bueno... No, no, tontos no. Por eso Salcido, ¿no? Tú dijiste que Salcido, ¿no? Tú tienes a un jugador... Salcido tuvo un proceso de Europa... Salcido. ¿No crees que Salcido es muy diferente? No puede ser el entrenador en la cancha, no puede ayudar a Almeida. No lo puede ayudar a decirle... Oye, Almeida, las cosas van mal por acá, van mal por allá. Hay varias cosas que no fueron típicas. Hay varias cosas que no fueron típicas y no la previmos. Le pasa... Le pasó a la América, le pasó al Monterrey... Es que José Luis, en una buena institución, todos esos factores están contemplados. Bueno... Cualquiera sabe que el jugador va a asimilar el éxito de una forma muy distinta, si viene de un estrato social, económico muy bajo, que se tiene cierta preparación. En este mecanismo que tú mencionas de causa y efecto, me da la impresión de que por causa y efecto, causa y efecto, se fue quedando Almeida al frente de todo. Yo creo... Bueno, yo creo que ha realizado un magnífico trabajo. Almeida es responsable de lo que le toca, Robert. Pero te pregunto... Desde lo deportivo. ¿Qué va a pasar con las chivas cuando se vaya Almeida? ¿Están preparados tú y Jorge Vergara para asumir el mando de ese equipo, acertar en la decisión del siguiente técnico y mantener a unas chivas competitivas? Estamos trabajando. Roberto, este torneo... O sea, quiere decir que se va a ir Almeida, muy pronto. ¿Cuánto tiene el contrato? Lo saben, hasta el 2020. A ver, José Luis, lo que está diciendo Roberto, estoy de acuerdo, pero... Pero sí. El trabajo... Probablemente no llegue, sí. A ver, no hay mejor, para mí, fórmula que tener todo listo en el buen sentido. Una institución se prepara, nunca puede depender de una persona, nunca, ni de mí, ni de Jorge, ni de nadie. De nadie. Hoy a Matías Almeida le encanta nuestro proyecto, está comprometido con nosotros, nos levantamos con las mismas ganas, tenemos las mismas presiones. No veo que Matías Almeida esté pensando en otra cosa. Y lo saben, él solamente ha pensado y ha dicho, selección argentina, selección mexicana, y tan es así que está en su contrato. Hoy llega un rumor de un periódico inglés, del Mirror, que dice que el Eister está muy interesado en la... ¿Tú sabes que tenemos el riesgo de que mañana se llevase Matías Almeida y se quiera ir? José Luis, una pregunta... Aunque en el contrato diga a Misa... Una pregunta muy específica, ¿qué fue lo que te dijo Matías Almeida? Cuando tú le preguntas en algún momento, oye, ¿qué está pasando? Y quizás hoy que ya están fuera de la liguilla, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te contesta? Porque yo sigo sin ver una falta de profesionalismo, ni en el caso de Pulido, hasta que no se compruebe lo contrario, porque tú puedes salir a cenar cuando estás en rehabilitación y tomarte dos cervezas, y que la persona que está manejando choque, y son situaciones que no tienen nada que ver con falta de profesionalismo. Sí, pero ¿a qué hora, Paco? ¿A qué hora, Paco? Era las once y media de la noche. Era la madrugada. Bueno, hay que ser futbolista. Por eso, yo no veo falta de profesionalismo en este plantel de Chivas, o que esa sea la razón por la cual Chivas está en esta situación. Si hubieron lesiones, si hubiera una falta de pretemporada clara, si hubieron circunstancias como que llamaran a varios futbolistas de tu plantel titular a la Copa de Oro... Pero lo sabían, ¿por eso? Pero yo quiero saber cuál fue... Llamaron a ocho. ¿Cuál fue, José Luis? No, varios, ahora. Yo veo muchos pretextos, Paco E. Muchos pretextos, Paco. Permítame la pregunta, por favor. ¿Cuál fue el análisis que hizo Matías Almeida sobre esta situación? Después de esta corta pregunta de Paco, vamos a pausa y regresamos rápidamente. Bueno, una encuesta para el encuestador de Twitter. El comportamiento de Higuera en redes sociales es ejecutivo, aficionado educado o aficionado maleducado. Tal cual, ¿eh? ¿Qué votarías tú, Higuera, si no fueras Higuera? ¿Qué votarías? Maleducado, arriesgado. Falta uno ahí que puede ser este... Niño, niño. Participativo. No, no sé cómo es este... No, sin insultos. Participativo. Como su jefe. Muy activo en redes sociales. Picarón, este... Picarón, un vicio en Twitter. Es interesante para mí. Es interesante, o sea, se volvió un vicio para ti en Twitter. Todavía no es vicio, pero es interesante. Bueno, vamos a pausa. Vamos a pausa. Todavía no es vicio. Bueno, lo estaba diciendo, Higuera, ¿quién ha contactado fuera antes de contestar la pregunta de... Hemos tenido contactos con Vela. ¿Vela? ¿Con él o su representante? Sí, sí. Vela. Chicharito. Chicharito. ¿Y qué le dijo el Chicharito? Él está ahorita muy bien en su proceso de Europa. ¿Y por qué lo va a cortar? Vuelvo al mismo. Como tú crees que es igual vivir en Vela Jara que en Roma... Rápido, José Luis. ¿Cuál fue el diagnóstico de Matías Almeida con el fracaso de Chivas? ¿Cuál fue el diagnóstico de Matías Almeida? Perdimos foco. Esta parte del ego traducido a sus palabras, al desenfoque, no es una falta de profesionalismo ni una desubicación profesional de los jugadores. Mala pretemporada. Paco le quiere echar la culpa de todo Almeida. Hay situaciones de mala pretemporada, lesiones, y no logró que el plantel que venía compitiendo diera la cara en ese momento. O sea, hay responsabilidad de jugadores que perdieron foco, tuvieron su ego, y los que creo yo que es lo que debería de pasar, ahí está mi oportunidad, me mato, no tuvieron esa virtud y son personalidades. En la fecha 5 no lo tocaron. La competencia interna. No tocaron el tema en la fecha 5, si ya lo veían venir. A ver, asumen que yo tomaba cafés, platicábamos Matías y yo. No, viajabas a Europa. Viajo a Europa con la agenda de Matías para reforzar situaciones que vienen para adelante, José Ramón, centro de alto rendimiento, contacto con instituciones, y no nada más en lo deportivo, en lo financiero y en la institución hay muchas cosas que aprender. O fuiste a cobrar lo del Gullit Peña. También, nos debían, son pagos, hay que vender en abonos. Pero antes pensábamos, José Luis, que tú te metías menos en lo deportivo. Yo me meto menos. ¿Te metes en lo deportivo? No me meto, lo que pasa es que Matías me da unas encomiendas que hay que hacer, contactos con, él me mandó por ejemplo con Pochettino, fui a hacer algo, traer algo y aprender algo. ¿Para qué? Para que suba mi nivel y pueda Matías subir su nivel y vayamos creciendo. Entonces, será muy mediocre. Pero, José Luis. Como no me meto de fútbol, ni sé quién es el jugador, ni dónde, ni nada. Tengo yo que crecer. Por eso, pero. Para estar. Y ya. Pero hay un cortocircuito, José Luis. Por ti. Hay un cortocircuito. No se va. No, ni por mí, ni por Jorge. Por Jorge. Hay un cortocircuito en este tema, José Luis. Tampoco. ¿Hay renuncias de por medio? No. Ni la tuya, ninguna. No. Bueno, Fighters son. Adiós, Fighters. Me da risa. Me da risa. No, lo que yo veo, lo que yo veo, José Ramón acá. A ver si. Gracias. José Luis. Gracias, eh. Un gusto. Ya no han desmandado tuite de esos. Falta una hora, eh. Yo creo que sí daba. Yo se los dije, os hecha otra hora. Aprovechen, sale más caro. Chau, adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau.